Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, como dice el título de esto, sin dinero para un Lamborghini Aventador bueno, ahora pueden hacerse uno como este con una impresora 3D y bueno, como sabemos un niño sueña con tener este supercar italiano así que bueno, su papá decide construir uno probando con el maravilloso y novedoso mundo de la impresora 3D y el resultado promete y ahora hablaremos de aquello bueno, pocas cosas y más bonitas que ver como un padre hace realidad los sueños de su hijo y bueno, pero cuando entre esos sueños tener un Lamborghini Aventador la cosa se hace mucho más complicada y demasiado, bueno eso es lo primero que debió pensar el Dr. Sterling Bakus cuando su hijo se enamoró de este superdeportivo italiano mientras jugaba el videojuego Forza Horizon 3 y bueno, sin embargo este hombre es físico y cuando su hijo le preguntó si podía construir uno no tardó mucho en ponerse manos a la obra pero esta vez pero bueno, en vez de recurrir a piezas de acero el Dr. Bakus quiso probar su suerte con el mundo de la impresión 3D el hombre empezó a asesorarse en foros y páginas web y compró impresoras 3D para con ella empezar a diseñar pequeñas piezas a partir de un programa diseño 3D y bueno, a partir de ahí se puso a imprimir cada pieza para hacer la estructura del auto para posteriormente empezar a armarlo todo y bueno, y el resultado fue que el mismo se muestra en este video bueno, no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y bueno a partir de ahí Bakus ha ido actualizando periódicamente su cuenta de YouTube con las últimas mejoras de un auto que aún no está terminado pero cuyo aspecto promete ser muy preciso una vez llegue a la fase pintado y pulido bueno, el primer video muestra como cada una de las impresiones han sido asambladas para formar cada pieza de hecho, se nota cada una de las partes por eso, para asegurarse posteriormente que no quede rastro de esa soldadura lo envuelva todo en una capa de Kevlar bueno, todas estas técnicas como esta de recubrir al vacío y que herramientas debía usar para el trabajo las aprendió a través de YouTube y bueno si esto si está hecho de forma casera ¿cuál es su base? bueno se trata de una mezcla de varias cosas por un lado cuenta con un chasis tubular el motor de un Corvette del año 1003 y una transmisión invertida de un Porsche 911 por otro lado las piezas más delicadas y difíciles de hacer proceden directamente componentes de Lamborghini de segunda mano y bueno pero si esos elementos tan destacados como el difusor trasero son obra la impresora 3D y bueno el proyecto todavía no está ni mucho menos terminado y parece que va con paso lento pero firme dejando la sensación de que el resultado final va a ser muy logrado y además con un coste que el propio que el propio Bacu se estima en unos 29 mil dólares algo así como 27 millones de pesos chilenos mucho menos de lo que cuesta un aventador completamente original todo parece apuntar a que un niño verá cumplido su enorme sueño y el doctor Bacu tiene todas las papeletas para convertir para convertirse en el mejor papá del mundo y con esto me despido adiós camifuera chao y con esto y con esto